Bien, buenas tardes profesor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos la asesoría de Interactúa con Mentimeter. Vamos a conocer acerca de esta herramienta que pueden usar para sus sesiones de clase que permiten tener una interacción con los estudiantes, conocer lo que opinan en tiempo real. Así que voy a compartir mi pantalla para que podamos saber un poco más de esta herramienta y luego vamos ya con Mentimeter en sí para conocerla más a fondo. A ver, ¿qué es Mentimeter y cómo está considerado? Mentimeter es una herramienta que permite la creación de encuestas y obtener la reacción de la audiencia en tiempo real. Uno puede preguntar sobre algo, pedir alguna opinión, y se puede obtener esta información en tiempo real. Y esto hace que también pueda generar una interacción entre las personas que están participando. ¿Cuáles son sus características de Mentimeter o qué beneficios tiene? Bueno, todo se puede guardar en la nube. Todo lo que hace se va guardando en tiempo real. Los estudiantes no deben de registrarse, no hay necesidad de que se registren, de que creen una cuenta, sino que se entra por la web de menti.com, mayormente con un código, o también se puede compartir una URL para que accedan. Ofrece varias opciones para organizar la información gráficamente, y ahora lo vamos a ver. Hay como ranking, nube de ideas, opción múltiple, y hay varios tipos de cuestionarios que se pueden seleccionar para que se pueda modificar, para que se pueda organizar mejor el contenido que uno presenta. Y justamente estos son lo que les decía, los tipos de encuesta, que pueden ser barras, test, escalas, y otro tipo más. Hay también para hacer presentaciones, tipo presentaciones, slides. También se pueden encontrar en Mentimeter. Aquí están los tipos de encuesta. Estas son las más comunes que vamos a encontrar. Ahora que ingresamos a la herramienta, estas van a estar al inicio. Por ejemplo, las de opción múltiple, que es para elegir una de las opciones que uno elija. Acá hay tres, pero también podemos considerar más de estas. Hay nube de palabras. Aquí se le pregunta algo a los estudiantes, a la audiencia, y la palabra que más veces se repita es la que va a salir más grande. Acá hay un ejemplo. ¿Cómo te describirás en tres palabras? Entonces, aquí las que más se repitan van a ir saliendo como el ejemplo de acá, ¿no? Divertido, inspirador, comprometido, creativo, etcétera. Hay preguntas abiertas también. Si es que uno no quiere seleccionar y colocar ciertas opciones, puede dejarlo abierto también para conocer la opinión acerca de algo. No sé, de repente, ¿qué le pareció el curso? Si entendió algo de la clase. Podemos dejar también este tipo de pregunta. Lluvia de ideas o muro colaborativo. Uno hace una pregunta, que también entra para el lado de preguntas abiertas. Uno hace una pregunta y lo que van respondiendo los estudiantes se va colocando como encuadros. Como vemos aquí, se va organizando de esta forma. Tenemos también la opción de escala. Las que más veces uno va votando, se van marcando. Eso también nos permite puntuar del 1 al 5. Por ejemplo, si tenemos de escala de Likert, vamos a puntuar y las que más puntaje se van aquí modificando. Aquí está el puntaje más bajo y el puntaje más alto. Y se va cambiando de acuerdo a la votación que van haciendo los estudiantes. Otra de las opciones que tenemos es ranking. Aquí podemos colocar ciertas opciones y las más votadas van ubicándose de acuerdo al ranking que le demos. Se muestran tres, pero parece que pueden haber más para este lado. Entonces, esos son los tipos de test o preguntas más comunes que se pueden hacer. Hay más. Y ahora lo vamos a ver en la misma herramienta, pero estas son las que siempre van a aparecer. Estas seis son las que siempre van a aparecer al inicio. Y en el ámbito educativo, ¿qué es lo que permite Mentimeter? ¿Qué tipo de beneficios tiene? Y esto también va apoyado en investigaciones que ya se han realizado acerca de Mentimeter, qué efectos tiene o cómo es que los estudiantes han considerado esta herramienta cuando la han aplicado o cuando el docente la ha aplicado en alguna sesión. Entre ellas, permite involucrar a los estudiantes, porque la herramienta es bien interactiva, ahora la vamos a conocer, y ellos mismos son los que deciden, ellos mismos son los que votan, seleccionan. Entonces, ellos al tener el poder de decidir sobre algo, hace que se sientan más involucrados en su aprendizaje. Permite generar debate acerca de un tema, justamente para las preguntas abiertas, por ejemplo, es que se puede generar este debate, una discusión acerca de algo, ¿no? Se puede dejar un tema abierto y los estudiantes pueden empezar ahí a debatir, a discutir sobre eso. Permite que los estudiantes reciban feedback en tiempo real, porque cuando se hacen las preguntas, y no sé, por ejemplo, de las tres opciones hay una que ha salido mal, entonces el docente tiene la oportunidad de brindar esta retroalimentación ahí mismo. No esperar a la próxima clase, que a veces ya la próxima clase se olvidará aún algo del tema, ya no lo recuerdan tanto. En cambio, esto permite que ahí mismo se pueda realizar esta retroalimentación a los estudiantes, y nos permite también conocer las opiniones, gustos, ideas de los estudiantes, y quizás también de manera más abierta, porque en Mentimeter no hay necesidad de que te registres, tampoco de que vayas a colocar un nombre, puedes participar de manera anónima, y esto hace también que en los estudios que estaba revisando, las investigaciones que realizaban, decía que esto hacía que los estudiantes participaran más, porque a veces cuando uno pregunta, que coloquen su nombre exactamente, se avergüenzan. No tienen miedo a equivocarse, no quieren hablar porque tienen temor a que la respuesta no vaya a ser la correcta, y en cambio con Mentimeter se veía que pasaba lo contrario, que la participación aumentaba, porque no tenían que colocar su nombre, ¿no? Todo era anónimo y esto hacía que tuvieran menos vergüenza, se sintieran menos tímidos para intervenir, ¿no? El docente podía conocer mejor las opiniones de los estudiantes en tiempo real, y había mayor participación. Entonces, estos son, digamos, los efectos que ha tenido Mentimeter en el ámbito educativo, de acuerdo a las investigaciones que hemos encontrado. Y los usos, bueno, los usos pueden ser diversos, los usan para romper el hielo, por ejemplo, al inicio de clase, para preguntar acerca de un tema, ¿no? Como retroalimentación, para ver cuánto han entendido acerca de algo, ¿no? Para ver si el docente quizás no tiene claro qué tanto han comprendido los estudiantes. Pueden utilizar también esto para graficar la información, ¿no? Para explicar acerca de algo, votaciones, cuando se va a empezar algún proyecto y se quiera hacer una lluvia de ideas, también se puede usar, ¿no? Creo que el objetivo es adaptarlo a lo que nosotros querramos, de acuerdo a las necesidades que uno vaya viendo con sus estudiantes, y la mayoría de estas, todas las plantillas se pueden adaptar a lo que uno requiere, ¿no? De acuerdo a la audiencia a donde se va a dirigir. ¿Cómo es que acceden los estudiantes a los cuestionarios? Bueno, para que accedan los estudiantes hay dos formas que mencioné al inicio. Se puede compartir el enlace, y que ahora lo vamos a ver en la herramienta, se puede compartir el enlace, y los estudiantes ingresan, y van a empezar a ver las preguntas conforme el profesor los vaya pasando. O también se puede compartir el código. Todos estos moldes de MentiMeters traen un código, como el que ven ahorita en pantalla, de ocho dígitos. Y para que accedan al código, todos deben ingresar a menti.com. Y se puede acceder a la ventaja desde cualquier dispositivo. Yo ahorita soy desde mi computadora y puedo ingresar a menti.com, desde un celular, desde una tableta, no hay límite en eso. Se puede ingresar, se digita el código, y uno va a empezar a ver las preguntas como se estamos viendo ahorita en la imagen del lado derecho. Se empiezan a ver así, uno empieza a votar, y empiezan a salir los resultados también en tiempo real. Entonces, para acceder a los cuestionarios, cuando ya estén listos para que participen, es menti.com. Pero ya para el docente, cuando quiera crear algún test, algún cuestionario, eso sí ya es en menti.com. Uno es menti.com para la creación, y menti.com ya es para la participación. Este es el link donde entrarían los estudiantes. Entonces, yo ahora voy a entrar a menti.com para mostrar. Lo tengo aquí. Aquí está. Y entramos a este, vamos a entrar a este código que estoy viendo acá. Les pido que ingresemos a menti.com, que también voy a ingresar desde mi celular, para ver cómo es que yo he preparado unas dos preguntas, me pareció tres. Sobre frases célebres, ¿quién dijo? Son unas preguntas, unos refranes, unas frases, perdón, y debemos seleccionar quién es que dijo esa frase. Entonces, vamos a probar cómo es que funciona también menti. Estoy ingresando a menti.com, y estoy colocando el código que ven ahorita, que es el 71862637. Frases célebres, ¿quién dijo? Entonces, como verán también aquí abajo, están ahí unos íconos para colocar corazones, o el dedo como en Facebook, ¿no? Para colocar me encanta o me gusta. Y hay otro tipo más también, creo que me parece, hay dos más también de estos símbolos que se pueden poner, y pueden uno ir, acabo de dar un corazón, y sale ahí el corazón que lo he marcado, me puedo dar también, me gusta, y van saliendo en tiempo real las, lo que uno va seleccionando, ¿no? Me gusta, me encanta. Y vamos a la primera pregunta. Yo ahorita la estoy proyectando como si fuera docente. Simplemente paso los slides, y ahorita ya se muestra la primera pregunta, en este caso, ahora les digo qué tipo de estas opciones utilicé. Y esta es la que dijo, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Bueno, ahorita están viendo mi pantalla con la, ahorita, cuál es la correcta, pero en el caso de ustedes lo verían, como les estoy mostrando, viendo ahorita mi celular, con las tres opciones para que uno seleccione la correcta. Entonces, marcamos. Sí, sí, yo la marqué, Gabriela, la respuesta correcta. Como celular. Por eso salió uno, y ahora entiendo que has marcado tú también. Sí, genial, gracias, profesor. Vamos a la segunda. ¿Quién dijo, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo? Nelson Mandela, Gandhi o José Ortega y Gazzetta. Marcamos, a ver. Nelson Mandela. Listo. Vamos a la siguiente. Esta tiene música de fondo. No sé si lo logran escuchar. Aquí podemos... Ahí está. No hay necesidad de registrarse. Esta es con puntos. ¿Quién dijo las palabras que no van a seguir a de hechos no valen nada? Albert Einstein es Sopo o Sócrates. Esta sí tiene tiempo. Quedan 15 segundos. A ver, voy a marcar. Se acabó el tiempo. La respuesta correcta era Sopo. Muy bien. Listo. Y así es como sería una presentación en Mentimeter. Yo lo usé para... Con tres preguntas. Lo proyecté y es como lo veían desde el otro lado. Desde el lado del estudiante. Y ahora vamos a la herramienta, a Mentimeter. Vamos a ingresar. ¿Cómo vemos nosotros desde el lado docente? ¿Cuándo vamos a querer diseñar, algún armar, alguna presentación? ¿Cómo lo vemos desde este lado? Voy a ir a... Ahorita ya ingresé yo a Mentimeter. Para ingresar se pueden crear un usuario con cualquier correo. No tiene que ser necesariamente el de la UPC. Si tienen un Gmail, un Gmail, pueden crearse una cuenta. Mentimeter tiene una versión libre, una versión free y una versión premium. Y ahora les voy a decir cuál es la diferencia entre estas dos ahora que entre a las plantillas para mostrarles cuál es la diferencia entre este tipo de cuentas. Esta es la interfaz general cuando uno ingresa a Mentimeter. Tenemos aquí estas cuatro opciones, mis presentaciones. Aquí van a estar todo lo que ustedes van creando. Aquí en Inspiration lo que hay son como plantillas ya diseñadas. Hay preguntas y el gráfico que se mostraría. Lo dividen por speakers, business y otro tipo más de modelos. Y si desean alguno de estos, si alguno de estos les interesa, sienten que se relaciona a lo que ustedes quieren hacer, lo único que deben hacer es adherirlo a su presentación. Y ya está. Y va a aparecer en plantillas. Bueno, luego hay otro tipo más de opciones. Pero varias de ellas. Me sale también porque yo estoy con cuenta premium ahora. Entonces, probablemente me salgan más opciones que la versión normal. Entonces, voy a entrar a la presentación que yo ahora he creado. Que está aquí. La pueden encontrar en el lado de mis presentaciones. Y cuando ingresan, lo que yo tenía era... Aquí está. Bueno, esta ya está llena. Pero normalmente lo encuentran... Voy a yo añadir un slide. Lo encuentran de esta forma. En blanco. Y cuando van acá, a la derecha, tienen tres tipos. Tres clasificaciones. En tipo, ahí van a encontrar los tipos de pregunta que les contaba yo al inicio. Que... Lo que ustedes pueden modificar. Está en la de opción múltiple. Y acá se muestra cómo es que se ve el gráfico. Opción múltiple. La nube de palabras. La palabra más representativa es la que va a salir de forma más grande. Las de preguntas abiertas. Escala. Ranking. Si tienen alguna pregunta en general. Eso es lo que se va a mostrar. Y lo que deben de hacer solo si desean una de estas es seleccionar. ¿No? Por ejemplo, voy a seleccionar para este caso. Vamos a ver. Para la primera. Yo elegí multiple choice. ¿No? Las de opción múltiple. Y cuando ustedes tienen las de opción múltiple. Vamos a ver. Selecciono la de opción múltiple. Se abre automáticamente las opciones para que uno coloque el título o la pregunta y las opciones. Cuando uno selecciona la multiple choice como yo elegí ahora. Tienen la opción de colocar imágenes. Como ven, como la de aquí. Parece que es la que... No, la de aquí. Esta es una multiple choice, por ejemplo. Que tiene la opción de colocar imágenes. Uno puede ver la imagen. Puede colocar el nombre aquí. O simplemente puede poner imagen nada más. No, no hay necesidad tampoco de colocar nombre. Y normalmente muestra como tres opciones. Pero acá podemos añadir más. Añadir otras opciones. Y podemos añadir muchas otras más todavía. Presionamos el icono de la imagen. Y aquí podemos subir la imagen. Yo lo que hice fue subir unas que ya tenía guardadas. Pero también tenemos otras dos opciones. Una opción que son las imágenes que ofrece la misma herramienta. Son ya imágenes que están aquí colgadas. Y uno la puede usar. O también puede usar GIF. Si ustedes desean imágenes en movimiento. Y que también salga de la misma forma en movimiento. También uno puede... Uno puede trabajar con estas. ¿No? Por ejemplo. Vamos a colocarla de aquí. Y podemos seleccionar. Esta sí permite colocar imágenes. Pero hay otras que no. Que solamente son las opciones. Y ya. Bueno. Se está demorando en cargar. Está un poco pesadito. Entonces, así uno puede agregarlo. Ir agregando. Y se va a ver así de esta forma. Acá yo agrego opciones. Y ya automáticamente van saliendo las otras. Voy a ir viviendo. Fíjense que también hay límite de palabras. Máximo se pueden colocar 150. Así que... No es que... 150 caracteres. No es mucho tampoco. Así que hay que... Hay que medirnos y ver bien antes qué es lo que vamos a colocar. Se puede añadir también otra imagen. Como la de aquí. Por ejemplo. Esta también es de opción múltiple. Es de otro modelo. Aquí yo le añadí una imagen al lado izquierdo. Y esta sí se añade abajo. Hay una opción que dice acá imagen. Y uno puede añadir una imagen que aparezca en el lado izquierdo. Y ya luego se ve el texto y las opciones. ¿No? En esta parte de opciones múltiples también hay la opción de elegir cómo quieren que se muestren los resultados. Yo elegí que se muestren barras. Pero también hay que se muestre como una dona. Como una torta. O esta que son como puntos. Entonces uno ahí puede seleccionar. Y uno puede cambiarlo. Por ejemplo. Ahí está. Entonces estas opciones también podemos elegirlo. Luego hay otro tipo de si quieren que se muestre la respuesta correcta. Si quieren que los resultados se muestren como porcentaje. Entonces estas opciones tenemos aquí. Acá me está apareciendo este cuadro. Porque ya han habido, ya ha habido una participación que hemos hecho ahora. Entonces me voy a mostrar siempre esto, este mensaje. Que si queremos volver a utilizar estas preguntas tenemos que limpiar. ¿No? Tenemos eso sí, obligatorio. Tenemos que limpiar las participaciones que han habido para poder proyectarlo a una nueva audiencia. ¿No? Entonces aquí tenemos la opción de descargar los resultados. O también de resetearlos. Si yo doy clic acá, puedo yo elegir borrar los resultados solo de esta pregunta o de todas las preguntas que yo he realizado. Entonces yo las voy a dejar ahorita acá, no las voy a borrar. Pero hay esas opciones y en caso quisieran volver a usar las presentaciones. Entonces aquí cuando le di clic a descargar los resultados, abrí otra pestaña. Y también tienen la opción de descargar los resultados en Excel o PDF. Para que ya luego lo tengan guardada la participación. Aquí está descargando el PDF. Y lo pueden ver de esta forma. ¿No? Si quieren. Bueno, esta es la que yo agregué, por eso no hay nada. Pero en todas las demás, sí. Entonces si ustedes desean luego tener la participación en un documento, pueden descargar eso y compartirlo. Compartirlo con los mismos alumnos también, ¿no? Para que vean las votaciones y para que sepan cuál ha sido la respuesta correcta en cada una de ellas. Acá también descargué un Excel. Aquí está. Y también pueden ver la participación, ¿no? En cada una de las, en la pregunta 1, por cada persona. ¿Cuántos votos hubo? Y por cada pregunta que he realizado. Entonces, así es como se descarga, ya sea en PDF o en Excel. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también la tercera opción. Que es que uno lo puede acomodar, puede modificar las presentaciones de acuerdo a cómo uno lo vaya viendo. Y aquí en esta opción podemos cambiar las preguntas. ¿No? Y en esta, por ejemplo, tenía como la imagen al lado izquierdo. Pero acá hay otras opciones más para que la imagen se muestre más chico. Acá es sin imágenes. O imagen al lado derecho, izquierdo. Aquí ya uno lo puede ir modificando de acuerdo a cómo lo desea. Y les contaba hace un momento que había dos tipos de cuenta. La free y la premium. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita con la premium uno puede utilizar varios slides. Varias láminas. Yo puedo usar aquí, por ejemplo, puedo aplicar la opción múltiple. Y aquí abajo puedo cambiarla con lluvia de ideas, por ejemplo. ¿No? Y puedo tener una tercera que sea una... Puedo tener una más. A ver, voy a abrir otra slide más. Y puedo hacer una tercera que sea de preguntas abiertas para saber la opinión. Entonces, esto me permite la premium. La free no me permite hacer esto. Con la free solamente pueden usar máximo dos slides. Estas dos láminas se pueden usar en la cuenta free. Ahora, ¿qué pasa si ustedes necesitan usar más slides como los que yo tengo aquí, por ejemplo? Lo que pueden hacer es escribir a nuestros asesores tecnológicos, que es Michael Sow y a Sergio Soto. Les pueden escribir. Ellos también nos acompañan el día de hoy. Y están también ellos brindando asesorías todos los días de lunes a lunes, miércoles y viernes de 11 a 12. Y martes y jueves de 3 a 5. Le pueden escribir a ellos. Le dicen para qué curso es, el propósito. Y si tienen que enviarle las preguntas. O sea, pueden enviarle un PPT con cada una de las preguntas y respuestas. Cómo es que quieren que se vea. Y ellos lo que hacen es pasar estas preguntas a Mentimeter y les dan a ustedes el acceso. Les dan a ustedes el link para que lo puedan compartir con sus estudiantes. Lo que sí no podrían hacer es modificarlo. Porque viene de una cuenta premium. Y en caso quieran hacer más slides. Pero si solamente van a usar 2, entonces no hay ningún problema. Podrían también crear un slide, una presentación con 2 y luego otra sí con 2. En caso de ustedes mismos lo quieran manejar. Pero también tienen esta opción. Le escriben a Michael y a Sergio. Y le mandan las preguntas, el tipo de cuestionario que deseen. Y ellos le ayudan a pasarlo a estas plantillas de aquí. Y así es como tenemos estas opciones. Aquí abajo hay otras más como quiz competition. Acá si hay tiempo. ¿Recuerdan? Una de las preguntas que al inicio... La última. La última, perdón, la de aquí. Que era con tiempo. Esta pregunta con tiempo es de este tipo. Es en la parte de quiz competition. Select answer. Aquí ingresan. La seleccionan. Y acá sí pueden elegir tiempo. Acá, por ejemplo, no hay opción para colocar imagen por cada una de las opciones. En el caso de opción múltiple, sí podíamos seleccionar imágenes. Aquí no. En el quiz competition solamente se pueden poner las opciones. Pero nos da otras opciones como podemos colocar el tiempo. Acá podemos seleccionar cuánto tiempo es que queremos por cada pregunta. Podemos también decir que el que responda más rápido tenga más puntos. Esto ya va más parecido a, por ejemplo, si ha jugado Cajut o Quizzys, que pueden colocar el tiempo. Entonces, aquí definen el tiempo, que se puntúe, que el que responda más rápido tenga más puntos. Podemos añadirle música. Yo le añadí música a la última pregunta. No sé si ya lo voy a escuchar. No sé si compartí audio. Pero se le puede añadir música. Hay esos tres tipos nada más. De canciones, de música de fondo que va. Pueden elegirlas también. Y aquí es que se muestre el tablero de competencia después de cada pregunta. No hay esa opción. Yo le puse que no. Pero si marcan esto de aquí, se muestra el listado de participantes en orden del que respondió más rápido y bien. Hasta las últimas posiciones se muestra también. Entonces, esta opción nos permite, esta opción de acá, Quiz Competition, esta nos permite, ya más que si quieren medir tiempo, si quieren ya como darle más adrenalina de repente a la sesión, pueden utilizar esta de aquí. Y además hay otras que son los contenidos de Slides, porque Mentimeter también nos permite hacer Slides. Hay como plantillas para Slides. Por ejemplo, la de aquí, esta no es ninguna para hacer tipo de cuestionarios, sino que se muestra Slides para poner como cabecera. Aquí está. Puede elegir yo si quiero solamente un título como cabecera. O un párrafo, poner con viñetas, poner una imagen, videos, alguna cita de alguien, números, un texto grande. Esto también se puede hacer. Yo esto, por ejemplo, lo hice al inicio. Seleccioné una, seleccioné la de aquí, la que es Heading con subtítulo. Entonces, es como para abrir la presentación. Y acá uno lo puede acomodar, le puede añadir la imagen, por ejemplo, para que no se vea solamente texto. Le añadí. Lo añade de este de aquí. Y aquí están las reacciones que les decía. Yo había añadido dos reacciones que eran corazón y me gusta, me encanta y me gusta. Y hay otras más que, hay otras tres más que uno también podría añadirle a la presentación. Entonces, son solo algunas de las opciones que tiene Mentimeter para usarlos. Y yo les he enseñado dos específicamente en esta presentación, que han sido la Multiple Choice y Select Answer de Quiz Competition. Estas dos para que vean la diferencia. Una es con tiempo, otra no. En una se le pueden colocar imágenes, en la otra no. Quiz Competition le puedes poner música de fondo. Hay un tablero que se puede añadir para ver quién lo hizo más rápido y respondió correctamente. Y al inicio utilicé un título con una imagen. Entonces, acá sí yo, como les decía, he aplicado más slides porque es una cuenta premium. En el caso de las cuentas free, solamente van a poder tener dos. Dos slides con las preguntas que ustedes seleccionen. Y por último, acá arriba en la parte superior, tenemos otras opciones más. Pero estas ya van más como las plantillas que les mencionaba al inicio, que también las pueden encontrar. Aquí está también, examples. No, ya hay predeterminadas y uno puede seleccionarlas y se añaden automáticamente a la presentación. Temas son los colores que uno quiere colocar. Yo, normalmente en Mentimeter van a recibir una como en fondo blanco. No como la de aquí. Pero tienen otros temas más que pueden seleccionar. Yo había seleccionado la de ese color verde. Entonces, aquí también lo pueden cambiar. Y aquí en configuraciones, en Settings, hay otras opciones como el idioma y otras configuraciones más que quieran, que puedan revisar. Entonces, una vez que ya está lista la presentación, para compartirlo con los estudiantes, ¿cómo es que hacen? Puede ser, como les decía, compartiendo el código. En todos los slides siempre va a haber este código de aquí. Entonces, los alumnos son lo único que tienen que hacer. Ustedes tienen que conectarse a o ingresan a menti.com y tienen que digitar el código que ven en pantalla. Digita y ya van a estar accediendo a las preguntas. Otra opción también es ir a Share acá arriba. Y acá va a figurar un link. También pueden compartir este link. ¿No? Si pueden, en ese momento tienen acceso al chat, pueden también pasar este link para que ingresen por acá. O si no, el código que les decía. El código que les decía que pueden compartir. ¿No? Menti.com, ingresen el código. Y está, y la ventaja es que pueden ingresar, de repente en la segunda slide, los alumnos igual pueden ingresar. Hay herramientas que no te permiten ingresar. Si ya se dio inicio, ya no puedes ingresar después. No, esta sí. Esta te permite, si hay un alumno que se retrasó por obvio motivo, entonces llegó a la tercera pregunta, puede él ingresar a la tercera sin ningún problema. Ok, entonces, eso es lo que sería Mentimeter, esta herramienta que nos permite, nos permite la creación de encuestas y tener los comentarios de los participantes en tiempo real. Así que los invitamos a que lo usen, vayan viendo cómo lo podrían incorporar en sus opciones de clase. De repente esas preguntas que uno hacía al inicio para romper el hielo, o preguntas de la clase anterior, y que a veces siempre hay esos silencios incómodos de que nadie quiere prender micro, y nadie responde, ¿no? Entonces podemos de repente utilizar esta herramienta a modo de romper el hielo y ver cuánta más participación hay de los estudiantes. Así que los invitamos a que exploren y mentimeter, y cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir a Sergio, a Michael, igual, como les decía, de lunes a viernes estamos con las asesorías, y son espacios también donde ustedes pueden ingresar para consultar acerca de alguna duda que tengan sobre estas herramientas. Entonces, si tienen alguna pregunta. Bueno, Gabriela, sí, me parece una herramienta interesante. Yo la ven usando, pero, como tú dices, pues, free, ¿no? O sea, sin pago. Y eso, de hecho, que es una limitación, porque de las actividades que tengo que hacer en clase, normalmente la utilizo como lluvia de ideas, y también la utilizo casi al final de la clase para ver los contenidos, si quedaron claros o no con los estudiantes, ¿no? Entonces, son dos momentos, pero que están relacionados, pues, como tú mencionas, por la limitación. Ahora, una consulta. Al inicio comentaste que también se podría utilizar como hacer slide de la presentación del curso. ¿Es posible esto? Sí. Sí, es posible, pero también hay esta limitación de dos slides en la cuenta free. Pero si es una, si en caso de ustedes desea hacer alguna presentación, podría escribir, o sea, podría enviarnos el PPT con el contenido, y Sergio o Michael nos ayudan colocando esta información en Mentimeter. Ok, sí, porque ahorita lo que estoy haciendo es un tanto compartir y dejar de compartir mi PPT, luego hacer la dinámica y regresar al PPT, pero si fuera una sola presentación donde esté incorporada esta herramienta, pues, yo creo que sería mucho más fluido durante la clase, ¿no? Entonces, de repente, sí, es una opción. Entonces, lo que tendría que hacer es, el PPT de la clase, enviárselos a Michael o a Sergio, y ponerles en qué lugar voy a colocar, ya sea la lluvia de ideas, o sea, el cuestionario o el quiz, ¿no? Para que ellos lo pudieran estructurar. Y de ahí, ellos me mandarían un link, y ese link es el que utilizaría para poder dictar la clase, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, así sería. Como decía, estos son los tipos de contenido de slides, que les decía que aquí estos nos ayudan ya a poner presentaciones. No son tan, digamos, dinámicos de repente como, por ejemplo, Genialy, que estuve utilizando ahorita Genialy para la presentación, pero uno puede colocar contenido aquí, ¿no? Puedo utilizar el heading, acá coloca, por ejemplo, puede colocar algún título, puede colocar textos, imágenes también subirlo, subir imágenes o párrafos aquí, ¿no? Coloca el tema de la clase, los párrafos acá. Y aparte de esto, de este tipo de slides, que son solo para contenido, lo puede acompañar de ya las preguntas que netamente demita, ¿no? Como usted me dice, podría añadir una lluvia de ideas, u otro tipo de pregunta que quiera utilizar. Ok, ok, entonces, este, voy a ver ese tema y en todo caso ahí ya les pido el apoyo, pues, a Sergio y a Michael, este, para poder, este, completar y utilizar, pues, completo la herramienta, ¿no? Ahora, este, otra consulta. Yo tengo varias secciones del mismo curso. Claro, yo había explorado un poco la herramienta, pero lo que entiendo que podría, primero, después de tener una clase, para mantener los resultados, exportar la Excel, luego, como se dice, resetear los resultados de esas preguntas y volverlas a aplicar en otra sección, ¿no? Ese es un poco lo que he entendido. Sí, tiene esa opción también de, los descarga, descarga todos como lo hemos hecho ahora en PDF o en Excel, para que no se vayan a borrar, y luego ya una vez limpio todo, limpia todos con los que han estado jugando, ya lo puede volver a usar en otra sección. Así ya no pierde los anteriores resultados y además que puede usar la misma, ¿no? No tiene que estar haciendo duplicados ni estarlo cambiando. Ok, muy bien. Ok, ya me aclaraste, me ampliaste más el panorama de lo que yo más o menos conocía, por, digamos, autoaprendizaje, pero ya, sí, es una herramienta interesante, sobre todo, la utilizo y coincido con lo que comentabas al inicio, ¿no? En algunas otras sesiones tenía estudiantes que no participaban de la misma forma, ¿no? O ya sea levantando la mano o en el mismo chat de colaboré. Sí, pero cuando he aplicado esta herramienta, sí, se ha incrementado bastante la participación de los chicos. No es al 100%, pero por lo menos se ha incrementado bastante. Entonces, sí, sí la uso porque, como tú dices, no se registran, entonces algunos se sentirán un poco temerosos de equivocarse, pero con esta herramienta, como yo les digo, se pueden equivocar, más bien no se equivoquen en las prácticas nomás, pero ya se sienten más libres de participar, ¿no? Y eso es bueno, sobre todo que en este caso, pues, es una clase online, entonces ahí no los puedes ver o como para motivarlos en la clase presencial, ¿no? Entonces, sí, sí, esta herramienta se adecua para lo que yo quiero motivar dentro del curso, ¿no? Entonces, voy a profundizarla y ya, pues, en su momento pedir al pollo a tu equipo. Gracias, gracias, profesor, por acompañarnos hoy, por compartir su experiencia también, que nos permite comprobar también que las investigaciones que se habían realizado en otros países que estaba leyendo, efectivamente, coinciden también con lo que usted lo ha podido vivir en vivo y en directo, digamos, ¿no? Que también ha visto los efectos que han habido. Y gracias por compartirnoslo. También, si es que está usando otro tipo de herramientas, también lo invitamos a que nos cuente, que la comparta con nosotros, así más docentes también se enteran y conocemos todos juntos qué otras herramientas se están aplicando. Muy bien, ok. Gracias y, bueno, estaré ingresando a otro de las actividades que ustedes hagan, claro, siempre y cuando no se me cruce, pues, con las clases, ¿no? Muy bien. Gracias, Gabriela. Gracias, Michael. Gracias, Sergio. Hasta otro momento. A usted, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias.